¿Puedo encontrar algo? Bienvenido. Entonces, primero vamos a hablar sobre neurocirugía vascular híbrida. Entonces, los tópicos que vamos a tocar en esta oportunidad va a ser neurocirugía vascular híbrido como concepto de definición y conceptos generales. También vamos a hablar sobre el tratamiento híbrido de aneurisma y el tratamiento híbrido de malformación arteriovenosa. Entonces, como definición de neurocirugía vascular híbrido, tenemos que el neurocirugía vascular endovascular puede venir de tres ramas. Una es radiología, como tradicionalmente partió esta especialidad, los neurólogos y los neurocirugía vascular. Entonces, después, una vez que uno es endovascular, el neurocirugía vascular, que nos vamos a enfocar ahora, tiene tres opciones también. Que no hace cirugía, que se dedica solo a procedimientos endovasculares o a informar rayos y no hacer cirugía y hacer endovascular. Otros que se dedican a cirugía general, como reglamento tumores, columnas, traumas, y el cirujano que además hace cirugía vascular abierta. Entonces, aquí, la definición de híbrido es el médico que es capaz de hacer como un cirujano vascular periférico que hace la vía endovascular y la vía exovascular, por así llamarlo, según la indicación mejor para el paciente. Esto es un marketing que hubo hace poco en Volvo. Estuvo bien publicitado. Entonces, cuando uno habla de neurocirugía híbrida, en el fondo, eso tiene ventajas y desventajas. Como ventaja, probablemente es más seguro, uno tiene mayor casuística y sostiene un manejo integral del paciente o de la enfermedad. Y como desventaja, claro, hay un entrenamiento largo y necesita infraestructura como principales desventajas, pero, a mi juicio, las ventajas son mayores que las desventajas como para dedicarse a esta especialidad. Para contar un poco más las ventajas, lo más importante de lo que es que no hay sesgo de selección de tratamiento. Cuando uno solo sabe hacer una técnica, uno trata de enfocar todo como si fuera esa técnica y no hay otra opción. En cambio, si uno hace las dos técnicas, tiene un mejor conocimiento de los riesgos de cada uno de los dos tratamientos y las posibilidades de éxito de cada uno. Entonces, puede, con mayor propiedad y con mayor conocimiento, aconsejar al paciente. También se logra una mayor casuística, una mayor autovalencia. En el fondo, uno tiene que depender de otra persona para solucionar una complicación o inmediatamente montar un pabellón necesario. Se puede hacer una unidad vascular con muy poca ayuda, en el fondo, desde el punto de vista médico, sin necesidad de infraestructura. Se optimiza la oportunidad de tratamiento, porque, en el fondo, uno es el que tiene que tratar al paciente y uno quiere que el paciente sea tratado lo más oportunamente posible. Y la gracia del enfrentamiento integral que permite hacer técnicas combinadas como el pabellón híbrido, tratamiento vaso-espasmo en forma oportuna. Importante también la docencia de residentes para que entiendan en forma global cómo se trata la patología vascular y probablemente es más seguro para el paciente. Con la desventaja, el entrenamiento es difícil, es prolongado, son dos fellowships. Hay poca oferta de fellowships, especialmente endovascular. También existe el tema de cuál hacer primero, porque, en el fondo, uno cuando está dedicado a un entrenamiento, la otra técnica no la está haciendo. Entonces, cuál primero, cuál después. Probablemente hacer endovascular al final creo que es mejor, porque es una técnica que uno puede aplicar inmediatamente después de terminar, la endovascular. Sí necesita infraestructura importante, o sea, necesita un angiógrafo de plano, un pabellón competitivo, un neurointensivo, una serie de agitamientos que, en el fondo, es importante contar con eso para desarrollarse. También está el problema de la posible reticencia del concepto, si bien en los cirujanos vasculares periféricos es algo que está adquirido y algo normal. Para la neurosurgía todavía hay una reticencia en por qué uno puede hacer las dos cosas. Y también está la competencia con uno mismo, porque, en el fondo, cuando uno puede hacer las dos técnicas, habitualmente elige la técnica más simple y más segura para el paciente, que no siempre es la más rebuscada o la más compleja desde el punto de vista técnico de una sola especialidad. Por ejemplo, si uno necesita hacer un tratamiento de un abrimiento cerebral media, por ejemplo, si uno solo hiciera una técnica endovascular, uno para tratar eso debería poner esterno y griega, o un dispositivo especial con tres catéteres, estrés, entonces uno termina siendo como magia versus un clipaje simple, el fondo puede solucionar el problema en forma más expedita y con mayor seguridad para el paciente. Lo mismo al revés, con un abrimiento vacilar, por ejemplo, en vez de uno hacer un triple bypass, uno con un stent especial pudiera solucionar la técnica en forma más simple. Entonces, uno en general hace el tratamiento más simple posible y reserva los tratamientos que son más mórbidos cuando son especialmente necesarios y no hay otra posibilidad. La realidad de distintos países, por ejemplo, si uno mira el número total de neurocirojanos vasculares que hay en Holanda, se ve que hay 130 y hay un 10% que son neurocirojanos con especialidad vascular abierta y hay un similar número de cirujanos endovasculares donde los híbridos reales son 4, son un 3% de los neurocirojanos totales. Si uno ve en Australia y Nueva Zelanda, también hay una cosa bastante similar donde la distribución de endovasculares hay una distribución homogénea entre 50% probablemente son radiólogos y un 50% son neurocirojanos con una menor representación de neurólogos y también es como 3 o 4% son híbridos. En Estados Unidos el concepto empezó donde hay una mayor proporción de neurocirojanos endovasculares híbridos. Aquí probablemente la mitad o más de la mitad de los endovasculares totales son neurocirojanos y de esos neurocirojanos la mitad son híbridos. Entonces aquí hay un concepto súper fuerte y tiene que ver con una tendencia más bien americana, más que europea, donde todavía sigue primando la radiología intervencional. En Chile ha cambiado, al principio había alta licencia al concepto y actualmente el próximo año van a haber tres híbridos que más o menos se homologa a los países que ya conversamos. Acá en Chile hay más de la mitad de los endovasculares son neurosurcanos, pero la mayoría se dedican al informe de radiología y a ser internacional más que hacer cirugía abierta. Ahora vamos a hablar un poco del tratamiento híbrido de aneurismas. Bueno, ustedes como saben en el fondo el tratamiento de aneurismas puede ser un clipaje microcirúrgico que es sacar un pedazo de hueso y secar la arteria por fuera y poner clips para reconstruir la arteria. O la embolización endovascular que significa habitualmente poner alambres dentro para rellenarlo que se llaman coils para hacer que se mantenga el vaso principal y se cierre el aneurismas. ¿Cuál de los dos tratamientos mejor? La verdad es que son bastante similares, los dos son técnicas útiles y hay creciente información que en el fondo los dos tratamientos deben ser considerados similares y la indicación debe ser basada en factores que tienen que ver con el aneurisma y con el paciente. Entonces uno tiene que elegir cuál tratamiento es mejor para cada aneurisma en particular. Entonces, basada en la decisión de cuál tratamiento usar, en el fondo debe ser según las factores anteriores y se debe ofrecer la menor mortalidad para cada caso y en general la embolización puede ofrecerse como primera alternativa siempre y cuando sea una opción efectiva y duradera en el tiempo. Ha habido muchos avances en cirugía aneurisma, no solo en endovascular, en cirugía abierta, en el fondo hay múltiples carpetas de clips distintos que pueden uno poner, las técnicas de recoglación endovascular y en especial quiero destacar el desarrollo de la tecnología de imágenes que nos permitió evaluar mejor cómo y cuándo tratar a los pacientes y controlar posteriormente y las técnicas de evaluación vascular y intraoperatoria donde ahí la medición del flujo cobra una especial relevancia. Dentro de los avances del aumento endovascular también hay un avance muy importante en los catéteres y coils la asistencia por balón y por stem por ejemplo aquí hay un caso donde hay un aneurisma grande con ayuda de un balón que pudo aunque tenga un cuello ancho pudo cerrarse en forma completa y también hay dispositivos que van siempre apareciendo los stem de reducción de flujo ya tienen alrededor de unos un poco menos de 10 años de evolución hay unas cosas que se ponen dentro de un aneurisma que son de redirección intrasacular que tienen menos tiempo entonces hay siempre un avance lateral con todo esto en el fondo hay aneurismas que son claramente para endovascular por ejemplo este que es un aneurisma de infurcación vacilar donde hay arterias perforantes que son muy pequeñitas que aquí no se ven es un aneurisma roto de un paciente de 40 años que se presentó con aneurisma del top de lo vacilar entonces este paciente es claramente mejor hacerlo por vida endovascular y ese fue el caso donde se ve un aneurisma que se puede embolizar en forma segura con extensión con balón y se soluciona el problema versus una cirugía que cualquier perforante que uno deje incorporada en los clips puede dejar al paciente severamente seculado o en estado mínimo de consenso y esto por ejemplo es otro ejemplo donde un aneurisma gigante parcialmente trombosado donde lo que se ve aquí es la porción intraluminal y aquí no hay cómo hacer una técnica endovascular no hay cómo atrapezar una stem no se puede cerrar todo esto porque el flujo sale de esta porción intraluminal a arterias en rama de la cerebro media entonces lo que se hace en este caso en el fondo es una técnica quirúrgica abierta que involucra un bypass que ahí están mediendo la arteria temporal superficial cuánta sangre puede llevar esas son las ramas distales aquí nosotros la gracia es que no nos metemos con el heurismo sino a fondo vamos al extremo distal ponemos el bypass en el fondo donde corresponde esto es con magnificación máxima al fondo estamos haciendo una sutura a una de las ramas del tele severo al medio con técnica estándar donde se sutura con una sutura muy finita que es 10-0 y una vez que está hecho el bypass se procede al clipaje proximal abajo y al clipaje distal arriba ahí estamos haciendo clipaje distal ahora donde dejamos que a través del bypass se ríe el resto de las ramas de cerebral media entonces uno sin tener que lidiar con el aneurismo sino hace un clipaje abajo y arriba y reemplaza el flujo que tenía que llevar esa tele lo tanto se soluciona el problema con bastante menos por muy invasivo que parezca esto tiene menos riesgo que hacer cualquier técnica endovascular y este es el resultado por operatorio del paciente donde aquí el aneurismo se ve excluido de la circulación y este es la arteria temporal superficial que es capaz de irrigar todo el territorio de la arteria severa para un resultado tanto clínico como radiológico bueno esta es otra manera de abordar esto por ejemplo esto es un paciente que tiene un aneurismo de arteria complicante posterior y que está con un nivel de vasospasmo increíble entonces la gracia de esto es que uno pudiera hacer angioplastía y comportamiento de vasospasmo y tratamiento del aneurismo al mismo tiempo esta es la angiografía preoperatoria donde se ven arterias muy muy finitas se ve el aneurismo acá y la arteria severa es un hilo de la carotia también y se ve el flujo de estal hacia el cerebro muy muy lentos ni siquiera alcanza a llegar a la última etapa de la angiografía a una fase parenquilatosa y venosa y este es el resultado donde aquí ponemos un balón y usamos medicamentos para poder dilatar la arteria y eso que ven al lado son los coales que están dentro de la orina que permiten evitar que se vuelva a romper y se logra una perfusión ahora adecuada del paríqueno cerebral con espacios de tiempo capilar y el nervioso normal este supuestamente es un aritma que no es muy complejo pero que finalmente termina haciéndolo una moncita que se operó se hizo esta anisografía en Ecuador finalmente se terminó operando en Alemania en 2001 aquí se ve un clip especial que no se usa acá en Chile y después ya volvió y se ve no tengo mucho el puntero aquí pero no puedo mostrar el puntero pero en el fondo la imagen de la izquierda bueno la imagen de arriba a la derecha se ve el tipo de clip que es totalmente distinto a lo que usamos acá se llama un clip de Pernescu y lo que se ve en la foto a la izquierda es que se ve el clip y se ve como un nuevo mamelón redondo que está que creció distinto a lo que tenía antes del paciente y eso tiene un riesgo de ruptura bastante alto entonces si uno quisiera hacer por vía quirúrgica de nuevo a este paciente es extremadamente difícil porque está por detrás de la arteria y porque ni siquiera tenemos las pinzas que abren esos tipos de clips entonces aquí lo que hacemos es esta es la imagen primacional donde en el fondo se ve que la continuación del clip de la distal se ve esta nueva pelota en el fondo que se formó y eso es lo que hay que tratar entonces con una técnica que es más simple para resolver que es el formato de endovascular con ayuda de balón se ponen coils justo en la porción de aneurisma que creció nuevamente con lo que en la la fotografía del medio están los coils y la fotografía de la derecha es la imagen con geografía donde ya no se ve la porción de recrecimiento de aneurisma que nos preocupaba entonces termina siendo como técnica más simple y más efectiva para el paciente y más seguro este es otro ejemplo donde es un aneurisma de arteria vertebral de origen proximal de arteria vertebral izquierda donde el regamento que uno preferiría por ejemplo es un esténico pero el problema es que su arteria vertebral era extremadamente atractuosa y por eso varios loops extra que debería ser esta arteria bastante recta no era posible subir un estén porque son tubos más rígidos entonces lo que se hizo fue un bypass entre la arteria carótida con injerto de la safena a la arteria vertebral cosa va a ser un conducto recto para poder poner el estén y lo que necesitamos hacer entonces con flecha ustedes ven el bypass que aquí se está inyectando la arteria carótida común y este injerto de la safena que va directo a la vertebral con lo que al fondo de la derecha se puede tratar con esténico en forma segura entonces esta es una forma de tratamiento combinado que hace que el tratamiento finalmente sea más seguro del paciente bueno hay un trabajo que evalúan cuál es mejor que otro y en qué momento y esto es lo que les explicaba yo que en el fondo hay una continuación de dispositivos que se van probando y se van adquiriendo con nuevas herramientas y uno tiene que elegir cuál es la mejor opción para cada paciente en particular como experiencia personal una vez que uno logra esta visión integral la última vez que revisé la casuística en el fondo alrededor del 60% es uno termina siendo el volvía endovascular y alrededor del 40% cirugía abierta creo que esta es una experiencia que es bastante habitual en cirujano híbrido donde en general se elige un poco más haciendo vascular pero siempre manteniendo una proporción de cirugía abierta significativa con respecto al elemento híbrido de MAPS como conceptos generales el elemento de MAPS de malformación arteriovenosa uno tiene varias opciones la primera es observación cuando uno cree que la malformación arteriovenosa tiene un bajo riesgo de ruptura eso lo va a mover la próxima clase pero las otras opciones son radiosirugía cirugía o endovascular o multisipinal entonces dentro de las técnicas quirúrgicas abierta en el fondo tiene una alta efectividad pero la mortalidad es un poco mayor que en otras técnicas y es variable según el flujo según la localización según el tipo de aferentes entre otros y la cirugía obviamente tiene un inherente riesgo de sangrar la malformación arteriovenosa tiene un flujo muy alto por ejemplo una aneurisma de arterias de los medios cuando se rompe hay flujos que son alrededor de 80 cc flujos que se puede controlar con un clipaje transitorio poniendo el aspirador sobre el aneurisma etc pero una malformación arteriovenosa puede tener un flujo de 500 cc por minuto entonces eso es mucho más difícil de controlar por lo tanto siempre existe un riesgo de sangrado importante en la malformación la cirugía híbrida con embolición intraoperatoria podría teóricamente disminuirse con eso las complicaciones y juntar las dos técnicas porque la terapia endovascular tiene una baja efectividad por sí sola pero es menos invasiva y si uno usara solo la terapia endovascular y tratar de curar al paciente hay un riesgo de sangrado posterior a la embolización por llegar a la vena y en el fondo uno asume un mayor riesgo si uno trata de llegar a la vena cuando lo emboliza un paciente entonces aquí combinamos los dos conceptos lo mejor de la diendovascular y lo mejor de la cirugía para tratar de disminuir las complicaciones en malformación arteriosas que son complejas este es un ejemplo donde las fotos de arriba al fondo son en geografía en 2D de la arteria carotida interna derecha y a la derecha está la arteria arterial izquierda donde hay una malformación temporal de alto flujo con ramas principalmente de la arteria cerebral media y cerebral posterior derecha abajo están las similares pero en reconstrucción tridimensional y esta es la georresonancia en NOVA porque yo digo flujo de 500 300 cc porque uno en este momento nosotros en la universidad le contamos con un método para medir la cantidad de sangre que pasa por la arteria un método no invasivo donde por ejemplo en el lado izquierdo vemos un mapa de flujo donde la arteria cerebral media que es la que lleva la malformación tiene alrededor de 300 cc de flujo versus el lado izquierdo que tiene alrededor de 160 entonces la diferencia entre esas dos es el exceso que lleva la malformación ¿verdad? entonces acá por las ramas de la cerebral media tenemos alrededor de 150 cc de flujo extra que eso va en directo a la malformación y en la cerebral posterior si se fijan abajo la cerebral posterior derecha RPCA tiene 225 cc de flujo versus 70 que es lo normal de la arteria cerebral posterior izquierda entonces esos 150 cc de flujo extra que van por la arteria posterior derecha también van a la malformación entonces aquí yo sé que esta malformación tiene 300 cc de flujo y yo planifico mi tratamiento según eso entonces este paciente primero se hizo una embolización para disminuir un poco el flujo y a continuación se hace un método quirúrgico de una sala híbrida donde ponemos acceso arterial en el fondo para evaluar la malformación y lo que hicimos aquí fue caracterizar directamente de interpeditorio uno de los aferentes que dejamos intencionalmente para cerrar la malformación por vía endovascular o sea por vía interoperatoria en el fondo pero dentro del ártere y una vez que está puesto el catéter ahí que es un catéter grueso que no se podría poner de otra manera a fondo que no sea a través de cateterización directa interoperatoria se trata de eliminar la malformación y después hacer cambio esto también se hace con ayuda de un marcapaso que hace que disminuye mucho el flujo sanguíneo que por ejemplo ahí estamos con los doctores en fondo tratando de inyectar onyx en este sector de acá y ustedes ven acá la frecuencia cardíaca que es alrededor de 80 del paciente con una curva de presión arterial normal ¿cierto? entonces lo que hacemos en esta etapa que es con la cabeza abierta con el cáter expuesto y estamos inyectando onyx que es el pegamento entonces acá ustedes ven la frecuencia cardíaca y van a ver que rápidamente cuando usamos un marcapaso esta frecuencia cardíaca aumenta mucho y la presión cae de ahí donde estamos inyectando este material que es onyx para rellenar la formación ahí si ustedes vieron cambió la curva de presión arterial y cambió la frecuencia cardíaca para hacer que tenga una frecuencia una hipotensión controlada de 40 con 30 por uno máximo dos minutos mientras estamos inyectando el onyx ahí va ese líquido negro del que estamos inyectando y una vez que está prácticamente cerrada la formación vamos a la cerrar entonces aquí estamos en la fase inicial de la foto de la izquierda después está cerrada la formación por onyx y después la sacamos para un resultado posterior bueno esta es la angiografía inicial a la izquierda la angiografía posoperatoria inmediata a la derecha donde ya no está la formación arriba está la inyección carotida derecha y abajo está la arteria vertebral entonces la ventaja del tratamiento con mano en el fondo híbrido es que podría una resección ayudar a una presentación más precisa y sobre todo menor sangrado probablemente el tiempo quirúrgico es menor se preserva muy bien el paréntesis adyacente lo que permite uno lograr un corte neto en los bordes de la afirmación y el mascapazo endovenoso permite una hipotensión controlada rápidamente reversible que nos ayuda en el tratamiento como conclusiones ha habido significativo avance en el tratamiento endovascular siempre hay una permanente evolución hay cada vez más casos que se van a intentar ser resueltos por vida endovascular pero hay que mantener un cierto equilibrio para permitir de nuevo la mayor seguridad de los pacientes y eso va a llevar a que los aneurismos que estén operando finalmente sean movimientos más complejos por lo tanto siempre va a haber un desafío terapéutico importante y la gracia de la aproximación integral es que permite plantear alternativas combinadas como tratamiento endovascular luego de acceso quirúrgico bypass el procedimiento endovascular tratamiento híbrido de MAD etc y eso también considerar pacientes de forma global hace ofrecer todas las opciones y aumentar la seguridad eso no sé si tienen no sé